Desde hace siete años Madrid recupera por unas horas la vieja tradición del cabaret y lo renueva sobre un escenario en esta ocasión muy especial, el lago de la Casa de Campo, un cabaret flotante con bandas de música de todos los estilos. Ignacio Pérez Loret, cuéntanos. Este lago de la Casa de Campo ha sido durante unas horas el escenario de un cabaret. Ese mundo provocador y desinhibido de los cabarets europeos de principio de siglo se ha subido a unas barcas y se ha acompañado, eso sí, del calor de la tarde madrileña. Ahora con los últimos rayos de sol se sube al escenario con el grupo de música y la cantante Pía Tedesco. Y ya más tarde fiesta y de nuevo música con los más de 100 artistas que han participado en este cabaret flotante.